Así que vamos a escuchar a Santi, por favor. Hola Carmen, Santiago del Moro te saluda a través del embajador de Marcelo Polino. Hemos hablado mucho con Fede, de vos. Es más, para la primera temporada de Masterchef Celebrity ya te queríamos. Y ahora va a ser hermoso recibirte. Y así como en su momento esperábamos los gnocchis de la Claudia, ahora todos los chefs y yo estamos esperando la tarta de atún de Carmen y también el flan de queso famoso de Carmencita. Así que te esperamos. Bienvenida, un beso. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Carmen, ya te contó tu hijo, ¿no? No me contó nada, yo te explico. Él dice que yo cuento todo y es verdad. Entonces como que yo cuento todo, no sé quién gana, no sé quién eliminan. Lo que yo no podía es seguir el programa como hubiese querido seguir el programa porque yo hacía el cantando, estaba haciendo el teatro. Bueno, hay muchas cosas que... Pero el tema de la presión de cómo es cocinar adentro, ¿eso te lo contó? Es lo único que me decía y que me sigue diciendo, que la pasó tan bien, queridos por todos, la gente, bueno, del BAC. Sí, claro. Y la gente cómo lo trató y cómo jugó, un juego limpio, lindo, divertido. Él se sintió en casa porque él se crió en Telefe. Carmen, vos siempre aconsejás a Fede, desde chiquito lo has guiado, no solo en la vida, sino en la carrera. Ahora él te manda un mensaje y te da los consejos de Masterchef porque él está re canchero, fue re bien, entonces te da consejos a vos. Vamos a ver los consejos de Fede para Carmencita. A ver, por favor. Hola Flor, hola equipo, hola vieja. Bueno, felicitaciones, sos la primer confirmada Masterchef. Quiero contarte que acá estoy cocinando. Mucho de lo que yo aprendí lo uso, lo aplico en mi vida. Y mucho de lo que aprendí en tu crianza conmigo lo aplico siempre, lo apliqué mucho en el programa. Aprendí muchísimo más en el programa porque ellos son más profesionales. Y quiero darte una recomendación. Para mí lo primero que tenés que hacer es deslumbrar a Germán, el pelado, es el peor. Vos tenés que hacer amistad ahí, porque conmigo mucha onda no hay, entonces vos venís siendo ya mi madre, ya creo que va como a transferirse la mala onda. Vos tenés que hacer como una buena onda ahí de entrada. Tirarle un piropo, una buena comidita. Y también tus comidas son increíbles, porque mamá es una gran cocinera. Pero acá piden otra cosa, mamá. No es más la sobra del día anterior, le pongo un poco de cosa de arriba y sale un nuevo plato. Ah, no. Acá te piden cosas muy sofisticadas. Así que todos los platos que vos ya sabés hacer, pensalos como si fuese para el mejor cocinero del mundo. Un poquito de maní crocante arriba, un puré con ralladura de lima. A ellos les gustan, mami, esas cosas. Suerte. Nos vemos. Gracias por asustarme tanto. Te metió presión con Germán, que tenés que seducir a Germán por lo que ha pasado. Tengo que seducir, pero ya no es el novio de Vicky. No. Vicky no lo logró porque lo lográs vos. Vicky no lo logró. Vicky logra todo, ¿viste? Hasta cocinar. No, no, no. No, no. No sabía que Vicky cocinaba tan bien. Muy bien, Vicky. Sí, pero nadie, porque viste que siempre se habló de que ella no cocinaba, de que ella no cocinaba. Acusaron hasta que había un enano dentro del horno, pero eso no pasó, Barbie. No, no cocinó. Bueno, el tema tiene razón Federico, no es lo mismo cocinar en tu casa, en un ambiente donde vos ya sabés cómo manejarte en tu cocina. Acá el tema son los tiempos. Los tiempos y cocina de autor, porque es una cocina de autor. Claro. Yo cuando vi algunos programas, casi siempre cuando estaba Fede, y podía, lo veía, dice Federico, voy a, como dijo, voy a hacer un piso, antes de emplatar, voy a hacer un piso. Un piso. En casa nunca escuché un piso. Claro. Yo dije espejo. Claro. Y además la comida tiene que ir para el cielo, en forma de pirámide. Entonces, yo, gracias al gato Dumas, al cual amo. Hacíamos juntos, movete. ¿Te acordás? Gracias a ese gato maravilloso que me enseñó a cocinar esa cocina de autor, que es la que emplatás, la que... Claro, está fuerte. Tienes que dibujar. Y lo importante también es haberla probado, haber comido mucha cocina de autor. Bueno, se nota que comí. No, bueno. Te voy a mostrar. Ya tengo. Acá tengo. Está bárbaro. Les voy a mostrar algo que nunca muestro, que es que yo tengo el culo de Sol Pérez. Ay, te amo. Sí, uno acá y otro acá. Y entonces le pongo voladitos y no se nota el culo de Sol Pérez de cada lado. Pero, ¿cómo no voy a probar? Progreso. Por eso, por eso. Hablando de probar, en instantes, Flor te va a hacer el cuestionario intragable. Eso sí que no lo puedes probar, eh, Carmen. Si no contestás, tenés que comer unas cosas alquerosas. Alquerosas. Si no contestás, la verdad te hacen comer unos platos horribles. ¿Horribles qué es? ¿Bichos? De todo. No, peor. ¿Cómo Marley? De la gana. No, peor. De todo. Porque bichos no, Carmen se ha comido un par de bichos. Sí, yo me comí varios bichos. Esto es peor, esto es peor. Bueno, vos, mejor hablemos. ¡Oh, copa! Nos hemos comido.